de León Pillar, por lo cual pedimos fuertes los aplausos. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación por escucharnos, por permitirnos este espacio de viernes aquí en el bonito y rico tapachula que siempre lo llevamos en el corazón. Hoy estamos con un motivo de acompañar a nuestro amigo el doctor Isidro Garda, nuestro candidato del partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Tapachula y digo nuestro candidato porque hablamos de esta condición, sigamos en la que pertenecen o pertenecemos varios partidos, hablar del doctor Isidro Bardo es hablar de unidad, es hablar del candidato que también está pidiendo casa por casa el voto, conquistando corazones y conciencias por la doctora Claudia Shebaupado que será nuestra primera mujer presidenta de la república por supuesto y también hablar del doctor Isidro Bardo es hablar del candidato de esta coalición, sigamos haciendo historia que hoy encabeza nuestro amigo el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Entonces vamos a caminar con el doctor Isidro, con el doctor Eduardo Ramírez y por supuesto con la primera mujer presidenta de este país, la doctora Claudia de Shebaupado, como todos y todas ustedes saben, yo estoy también compitiendo a la reelección por el Senado de la República en este plan C que ya todos ustedes conocen y yo hoy encabezo la fórmula por Morena, hay otros compañeros que encabezan la fórmula por el Verde, hay otros compañeros que encabezan la fórmula por el PT y así en esta unidad a la que hemos sido llamados por la doctora y por supuesto por el máximo líder de este movimiento que porque el doctor Isidro conoce muy bien nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a construir este segundo piso de la transformación de la vida pública de Chiapas y de México. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y bueno, voy a acceder con micrófonos a mi cabeza esta platilla Tano Rosa, el doctor Isidro Bando, un hombre de valores, de principios, de coincidencias, de congruencias, porque esto hay que decirlo muy claro, nuestra amiga Mónica Valdez, también, nuestra amiga que va a la diputación local, también, a toda la familia que hoy lo acompaña y ahorita mejor lo dejo el micrófono a ver para que sea quien nos presente. Muchas gracias por permitirme un programa. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer la confianza y el respaldo de mi amiga la senadora y que próximamente será reelecta con muchísima votación histórica en Chiapas para que vuelva a ser nuestra senadora de la República, es así de hoy. Gracias, amiga. Quiero decirles un mensaje muy breve para que puedan ustedes hacer sus preguntas, porque de eso se trata, de un diálogo abierto y de vuelta. Presentarme, porque es mi costumbre. Me llamo Isidro Bando Medina, con Chilo, y más que político, yo he sido académico. He tenido permiso, aclarando paradas, desde 2018, para no ejercer mi cargo de maestro, pero no voy a dejar de ser maestro nunca. Y como político, es reciente mi carrera. Empecé en el 2018 como el primer regidor del doctor Oscar Curría, apenas con el par de descanso. Y después fui diputado local por el distrito 16, que incluye la zona baja de Tapachula y cuatro municipios más. Y ahora me inscribí al proceso constitucional por la presidencia de Tapachula. Proceso que vamos a ganar, sin ninguna duda. Gracias. Gracias. Como ingeniero, que me gustan los números, me gusta un poco la matemática, que no solo son sueños, no son ilusiones, son cálculos. Es estrategia. Tenemos la encuesta de inicio y vamos a ir viniendo a lo largo de esta campaña, que es muy corta y teórica. Y lo que les puedo decir es que vamos muy bien y estoy contento de que este arranque, no solo el día uno de la campaña, el arranque en estos primeros días lo hemos ganado sin ninguna duda. Ahí están las fotografías, los videos, los números, la cantidad de gente a los que hemos visitado en tres días, intensamente desde la mañana hasta muy noche, porque nosotros vamos a la gente. Nosotros no estamos sentados en una oficina con clima esperando a que lleguen los sectores, los gremios, los dirigentes a ofrecer a la gente como si fueran mercancías. Y creen que porque llegan los dirigentes tienen a todo el gremio. No es así, la gente es libre. Después del 2018 las cosas han cambiado, la gente se ha politizado tremendamente. A mí me toca ir a informar casa por casa, gremio por gremio, a cada comunidad, a cada colonia que estoy visitando por segunda, por tercera y hasta por cuarta vez, porque son muchos años que hemos caminado en este movimiento obradorista, que quede claro. Yo lo voy a decir dos veces. Me cambié de partido y ahora estoy en el PES, pero no me cambié de bando. Estoy en el bando obradorista, en el bando del pueblo, porque si alguien ha luchado por este movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador aquí en Tapachonas, es su servidor junto con otros muy buenos compañeros. Aquí está Daniel Domínguez que estuvo en el primer comité del movimiento cuando nadie creía en este movimiento de Andrés Manuel y que nunca ha sido protagonista, pero siempre ha estado en el movimiento. Están en vista. Ahorita se van a presentar cada uno que venimos caminando desde 2011 cuando era una asociación civil el movimiento obradorista y después se convirtió en partido. Pero a nivel municipal las cosas no resultaron como deberían haber sido. Me dicen que si cumplieron el método de la encuesta, yo les digo, sí, es efectivo. Lo digo como científico, pues desde luego que sí, es fiable el método. El problema es cuando se manipula y se hacen las cosas fraudulentas. Ya no lo voy a andar repitiendo porque me voy a centrar en la propuesta. Pero hay que decirlo, yo gané la encuesta. Y si gané la encuesta, sin ninguna duda voy a ganar la elección. Muchas gracias y escuchen sus preguntas. Y le pido a cada integrante de la planilla que se vaya presentando, por favor. Empezamos contigo, querida Mónica. Bueno, yo maldita León Villar, ya muchos de ustedes me conocen, son, tengo muy buenos amigos. Con el medio, este, a la orden. Hoy como primer servidor en la planilla que encabeza nuestro amigo, el doctor. Muy buenos saludos a todos. Su servidor, Daniel Domínguez, fundador de Morena. Caminamos con el doctor y con el doctor Gurría en paz y descanse para transformar la vida pública de Tapachula. Y así va a ser. Va a haber continuidad con el doctor Isidro. Voy como quinto regidor en su planilla. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Buenas noches, soy Kevin Cabrera. Voy como tercer regidor. Y le daremos el aplauso de la señora Cecil, de los amigos del doctor Isidro y de la Cecilita. Gracias, gracias, Kevin. Buenas noches, soy la doctora Verónica Villegas-Layala, científica. Estoy aquí con ustedes, y ustedes son los pilares de esta transformación de Tapachula. Quiero expresarle que los medios de comunicación es lo que nos van a ayudar para que esto cambie. Yo pertenezco a este movimiento obradorista desde el 2016. Me inscribí y seguimos en la lucha de que Tapachula se transforme. Conozco el dolor de la gente, porque aparte de tener ese doctorado de educación que me ha hecho conocer que la educación es el medio para que nosotros transformemos un país, como también la salud, porque pertenezco al sistema de salud en los hospitales como jefe de servicio. Conozco ese dolor que cada uno de los seres humanos nos transmiten en los hospitales. Y ustedes son piedra angular para esta transformación, los medios de comunicación. Los que hoy estamos aquí presentes, estamos representando a la transformación de Tapachula con los valores y principios de nuestro gran líder, Manuel López Obrador, y como también el doctor Isidro y nuestra amiga Sacil, que nos ha hecho acuerpar este movimiento y cobijarlo. Por eso les dejo esa encomienda a los medios de comunicación. Tapachula requiere seguridad. Tapachula requiere que nuestro sistema de agua potable sea un sistema de calidad, que impulsemos a los empresarios, que ayudemos y que hagamos justicia social a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Que detengamos la violencia en Tapachula. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Los felicito. Y pues vamos adelante. Les dejamos de ser conmigo. Hola, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes y ante ustedes, porque para mí ustedes no son desconocidos. Nosotros vivimos aquí en este precioso lugar, en nuestro Tapachula. Y hoy nos sentimos muy contentos de tener a nuestra senadora, Sacil de León. Un aplauso para ella, porque está aquí acompañándonos y fortaleciendo el proyecto de nuestro candidato, Isidro, o Bando Medina. Y a mí, quiero decirles que veo las caritas de cada uno de ustedes. Unos más serios que otros. Pero me encanta porque siento el mismo cariño que siempre hemos convivido desde hace muchísimos años. Aquí hay periodistas que nos conocemos desde la niñez. Aquí no podemos decir cosas que no son, porque ustedes conocen, aquí es su servidora, Mónica Valdés Galán, y nunca me pondré ante ustedes a decir algo que no viene del fondo de mi corazón y que no sea coherente con mi convicción, con mi forma de pensar, de sentir y de ser. Me da mucho gusto. Reconozco el trabajo de ustedes. Gracias a ustedes, todos estamos enterados el día de hoy de lo que acontece. Si no fuera por el trabajo de ustedes, como dice en la Biblia, en el libro de Oseas, por falta de conocimiento, conocimiento, perecerá el pueblo. Pues así es, perecerá Tapachula por falta de conocimiento. Y ese conocimiento se los debemos a ustedes, porque gracias a su trabajo, a sus horas, a su dedicación, hoy Tapachula está enterado de todo lo que acontece. Yo quiero decirles, amigos periodistas, que este corazón los quiere. Y que ser síndica o no síndica, ustedes saben que Mónica Valdés Galán es la misma de hoy y de siempre. Yo les agradezco la responsabilidad, les agradezco el que me hayan invitado. Y como yo estoy convencida de mi partido, del partido PES, yo acepto, yo acepto, porque creo, creo, creo en los proyectos de nuestra senadora, que veo en los proyectos del doctor Isidro. A mí me encanta cuando lo oigo escuchar que somos del pueblo y para el pueblo. Yo soy del pueblo. Yo me crecí, gracias a Dios, en muchos lugares. Y a este compañero que se acuerda, este otro compañero que se acuerda, que me encantaba andar en el Córdoba, en la cancha de los bomberos, en donde hubiera bulla, ahí tenía que estar yo, porque me encantaba. Entonces, para mí esto de una campaña, de una contienda, yo la vivo con alegría. Yo no quiero vivir una contienda que sea de pleito, que sea de que tú sí, yo no. Tapachula ya no tiene tiempo para que estemos peleando. Tapachula es tiempo de unidad, es tiempo de que nos tenemos que apoyar, porque no está todo perdido. No puede ser que nosotros no tengamos fe en nosotros mismos, en la trinchera que estemos. Como les vuelvo a repetir, como síndica o no síndica, Mónica Valdés Galán está para servirles a todos ustedes. Muchas gracias y recuerden, los quiero. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Alejandra Rodríguez Victorio y me siento muy feliz de pertenecer aquí a la planilla del doctor Isidro en la segunda regiduría y vamos con todo, con el doctor Isidro. Gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Anaís Buenas noches, mi nombre es Emma Jiménez León y estoy muy agradecida con el doctor por tomarnos en cuenta. Sí, entonces yo pertenezco al gremio trabajador y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta planilla. Muchísimas gracias. Soy la sexta regidora, si Dios lo permite. Adelante. Tiene la palabra. José Antonio, quiero ir a ayudar para... ¿Ya se fue? ¿No, ahí está? Viene, viene, viene. Para que nos ayude, para que nos ayude. Tú moderas, amigo. Sí. Buenas noches, Juan Antonio Cancino, Noticias Normalmente Informal. Me pregunto un tanto, un rato, enredado con los colores mismos, ¿no? ¿Cómo hacer llegar la información al ciudadano de APEA que vota, para que en el caso de la senaduría, vote por Mónica? Pero en el caso de los más cargos de elección popular local, sea por el PES. ¿No se está corriendo algún riesgo? Pues el riesgo lo corren los otros. Bueno, yo, de feliz de la vida, de que lo hagamos así. Es más, ya tenemos un lema, se llama 3 de 3 por el PES. Se van a elegir 6 autoridades. Vamos, todo tapacholteco va a elegir 6 autoridades y va a recibir 6 boletas. Pero hay 3 federales que las entrega el INE separados, las 3 federales, por Presidenta de la República. Ya digo Presidenta, porque así va a ser. Por Senadora, porque también así va a ser. Y por Diputado Federal. Las 3 boletas se entregan y se depositan en urnas, aparte son de otro color. Y las que entrega el IEPC son de otro color, un color cafecito, son las boletas. Son para todo lo local, gobernador, diputado local y presidente municipal. Estas 3 por el PES. Eduardo Ramírez, gobernador por el PES. Verónica Villegues, diputada local por el PES. Y si ustedes lo ven bien para presidente municipal, pues Isidro Bando Medina. Gracias. Gracias en el partido, por supuesto. Pero hay una pregunta que nos llama mucha atención. ¿Qué es? Si estuviera por la idea Morena para combatir esos actos que obligaron a muchos candidatos de otros partidos que hagan desde Morena para que se practicaba la democracia y darle a cada uno de los candidatos lo que verdaderamente merece. Porque parece que no es el único. Son muchos simpatizantes políticos de la gente Morena que están muy bien y se están refugiando en otros partidos precisamente porque no las candidaturas. Bueno, y no es que sea porque no le hayan dado la candidatura a tu servidor o a los otros camaradas de otros municipios que en efecto están buscando la manera de participar porque eso es la democracia. Yo lo veo bien. Siempre y cuando sea dentro de la coalición sigamos haciendo historia. Porque irse a los partidos que nos causaron mucho daño durante 80 años a los mexicanos sería un acto de tradición. Entonces, que participen. Y además lo acaba de decir en su reciente visita a Chiapas la doctora Claudia Sheinbaum. Cuando la interceptaron unos camaradas en la carretera allá por Tila y le dijeron, se quejaban de que un cacique local que ya había sido presidente municipal luego la esposa había sido presidenta y ahora quería que el hijo sea presidente siempre por distintos partidos y ahora el hijo por Morena. Y entonces ella les dice, pues hay que organizarse para que no quede. Pues ahí está la respuesta. El pueblo tiene la decisión del voto y hay que votar según la conciencia de cada uno. No porque te digan, esta es la línea. Esa palabra ni siquiera debería existir. Eso de la disciplina es del viejo régimen. Nadie debe disciplinarse. La izquierda es rebelde e indisciplinada por autonomía. Ese es mi recuerdo. Eber Don Mínguez de la Reyesa Periodista. Ayer precisamente declararon morelistas en el Partido Verde que se inclinaban, pero mencionaron tu nombre como morelista, que eres el gran amigo porque eres morelista. Sin embargo, ¿por qué no declinarse con el amigo morelista y no con otro partido? Porque supuestamente se sigue a los de Morena. La otra pregunta es, ¿por qué tres sabemos muy en cuenta que la gente tiene casi el sello en la cabeza que los programas y los proyectos son de Morena? ¿Cómo votar el seis de seis o tres de tres que estás marcando tú? Bueno, yo lo quiero poner con ejemplos porque yo les pudiera dar mi opinión, pero mejor les comparto el resultado de la elección, de mi elección como diputado, como diputado local. Yo participé en cinco municipios, el distrito, y resulta que gané en los cinco municipios. Cuando se hacía el conteo de las secciones de cada municipio, solo de ese municipio, gané sin ninguna duda. Pero mi candidato, por ejemplo, en Huitzla, a presidente municipal por el mismo partido, perdía. En Tuzantán, ahí ganó el verde. Y yo gané por Morena. En Tuzantán, yo gané. Pero el candidato ganador fue el del PT. Y así, en Mazatán, ganó el PT. En Huehuetán, ganó el verde. ¿Qué quiero decir? Que no pensemos que la gente es menor de edad y que hay que enseñarle cómo va a votar. No, la gente ya sabe cómo votar. Ahí está el ejemplo. Miren ustedes todos los municipios del Soconusco. Solo en Suchiate y solo en Unión Juárez ganó Morena. De ahí ganó el verde en frontera. Ganó un independiente en Metapa. El PRI ganó en Tuzlachico. En Cacahuatán ganó el PT. Entonces, para presidente municipal, pero para diputados, la gente dijo Morena. O algún partido de la coalición, sigamos haciendo historia. Ya sabe votar la gente. Y eso mismo va a pasar en Tapachula en esta ocasión. Y señor, ¿cómo estás? Juan González de Línea Directa. Acá estamos. Oye, yo creo que a la gente le interesa saber también las propuestas. No cómo llegaste a ser candidato. Ya eres candidato. A mí sí me gustaría que le contaras al auditorio tres principales propuestas del por qué votar por el Cielo. Muchas gracias. Tenemos cien propuestas. Fíjense. Cien. No, como dice por ahí un candidato, las diez de no sé quién. O el decálogo de propuestas. Cien propuestas. Porque yo me he dedicado a prepararme para esta encomienda. De todos los candidatos, revisen ustedes el perfil de cada uno de ellos. Soy el único que tiene experiencia en la administración municipal. Los demás no han sido ni regidores. No han sido ni jefe de departamento en alguna oficina del municipio. No saben cómo funciona el municipio. Yo sí lo sé. Gracias a la oportunidad que me dio la vida. Que me dio el doctor Ostar Gurría en Paz Descanse en su momento. Y que nos dio el pueblo para que ganara la cuarta transformación. Yo sé cómo funciona el ayuntamiento. Cuánto recurso hay. De qué ramos. En qué partidas. Cuánto llega. Cómo podemos hacer las transferencias de una partida a otra sin violar la ley. Por eso les digo que las propuestas que tenemos son viables. Ya las voy a ir dando a conocer. Ya dije que vamos a sembrar cien mil árboles. Que vamos a tener uniformes escolares y útiles escolares dos veces al año. Con recurso municipal. Que vamos a entregar un apoyo a los campesinos. Que si ya existe el Sembrando Vida. Nosotros vamos a tener el Cosechando Vida. Y que vamos a seguir el ejemplo de Andrés Manuel que hizo caminos artesanales en Oaxaca. Y nosotros vamos a tener caminos artesanales de la zona alta. Distinto a la zona baja. Porque allá pasan trailers, tortons, cargados de banano y de otros productos. No aguantaría un camino artesanal. Allá se requiere chapopote. Pero un camino en Chapopotado no lo puede pagar un ayuntamiento. Hay que ser realistas. Pero si lo puede gestionar. Y vamos a tener un gobernador amigo. Les pido también que difundamos que por el PES vamos a votar por Eduardo Ramírez Aguilar. Y ese gobernador amigo nos va a ayudar. Pero no terminamos de responder las preguntas. Entonces nuestras cien propuestas se van a fundamentar en dos pilares. El combate a la corrupción municipal. Que existe y es rampante y por eso no tenemos recursos. Y dos, la austeridad. Siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel. Austeridad en el gobierno. Un gobierno sencillo, un gobierno austero. Que no gaste en cosas innecesarias. Y eso nos va a permitir obtener una bolsa de recursos millonaria. Ya tenemos los cálculos. Que va a servir para financiar el desarrollo de Tapachuna. Y las demás propuestas las vamos a ir delimitando. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Vamos a entrarle de lleno a la inseguridad que le corresponde al municipio. Quiero ser muy claro. Nosotros no vamos a arriesgarnos ni a arriesgar a los compañeros. Hay temas que le tocan a la federación. Y otros que le tocan al estado. Pero lo que le toca al municipio, a la policía municipal, lo vamos a hacer bien. Ya estoy en pláticas con ellos, con los policías. Pero no se muestran porque los castigan, los regañan. Pero tenemos proyecto. Y los desesperados. Ok. Buenas noches. Manuel Estrada. Director General del Grupo Informativo en Primera Plana. Precisamente en ese punto que acabas de tocar, que es la seguridad, redundaba mi pregunta. Gracias.